El GAT Municipal de Pasaje dictará cursos de aerografía, sastería, manualidades y bisutería totalmente gratuitos, en coordinación con la Dirección de Acción Social. Son cupos limitados. Las inscripciones la están resectando en la Escuela Alberto Serrano Zambrano, donde funciona esta dependencia municipal. Elsa Cali, directora del Departamento de Acción Social, manifestó en entrevista que iniciarán este miércoles 19 de agosto con los cursos. Buenos días. Bueno, pues, ustedes, como saben, el GAT Municipal del Cantón Pasaje, pues, y nuestro alcalde, el arquitecto César Encalara y Ráez, preocupado, pues, todo, por todo, pues, las damas, los jóvenes. Vamos a dictar cursos a través de la Dirección Social de aerografía, sastrería, manualidades y bisutería para todos los... para las personas que quieran, pues, inscribirse a estos cursos, pues, ¿no? Sí, el día miércoles 19, pues, empezaríamos ya a dictar ya todos los cursos que estamos impartiendo. Y las inscripciones las estamos realizando en la Dirección de Acción Social, que es en la Escuela Alberto Serrano Zambrano, en el barrio Velasco y Barra. Sí, los cursos son totalmente gratis y también, pues, todos los recursos materiales que se necesiten para dictar estos cursos. Para las personas interesadas de las diferentes parroquias, pueden hacer su respectiva solicitud y hacerla llegar hasta la Dirección de Acción Social y, de esa forma, servir a la ciudadanía con estos cursos prácticos y fáciles. Sí, sí, pues, tenemos que coordinar, pues, las parroquias que necesiten, pues, de estos cursos, hacernos llegar el petitorio a la Dirección de Acción Social y estamos, pues, para ayudar y servir a todas las parroquias. Sí, son cupos limitados 30 personas por curso, ¿no? Sí hago un llamado a los jóvenes para este curso de aerografía, que es muy bonito, pues, no aprender a pintar en camisetas, aprender a hacer murales, todo eso, ¿no? Los cursos cuentan con todo su equipo, con todas sus máquinas para dictar. La ciudadanía, pueden ser los presidentes del hogar o la ciudadanía en general, sí. El año pasado también trabajamos así mismo con todos los presidentes de las ciudadelas, pues, ellos se organizaban y nos daban una cobertura de las personas que querían hacer los cursos y íbamos nosotros allá con los maestros.